Bueno, cuando uno trabaja durante toda la semana, pues intenta hacerlo lo mejor posible para que salgan las cosas el domingo, pero cuando llega la hora de la verdad, todo el mundo te dice lo mismo, que tengas suerte. Y la verdad que muchas fases del partido no las hemos tenido. El partido ya empieza mal, sobre un gol en contra, nada más empezar, una jugada que está hablada, que hay que tener cuidado, la salida de balón, y bueno, y regalamos prácticamente el primer gol, te hacen el 0-1. A pesar de eso, el equipo no le ha perdido la cara al partido, saliendo de la calidad del rival, y han aparecido jugadas, han aparecido jugadas por banda, centros, y han aparecido ocasiones. Leroy de bajo palo, y comprensiblemente se va afuera, centro da el larguero, van a mano de Jonathan Carril, la sacan de bajo palos. Cuando hacemos tres, cuatro ocasiones claras para empatar, un balón largo, la segunda vez que encaran a la defensa, y bueno, hombro con hombro dentro del área, el jugador pues sale desequilibrado, lo exagera, penalti, y era demasiado castigo. A pesar de eso, el equipo ha seguido metido en el partido, ha seguido creando ocasiones, y bueno, y luego la última, pues cuando te puedes ir con 0-2, si tienes esperanza por este campo, pues te vas con 0-3. Es un duro golpe, 0-3 para los jugadores, pero los jugadores se han seguido metidos en el partido, hemos arriesgado todo lo que hemos podido, y tampoco, a veces el fútbol esto marca la diferencia, hemos metido dos goles anulados por milímetros, que puede que haya servido el balón, por milímetros, más uno que hemos metido, que luego al final nos ha faltado un poquito más de precisión en los metros finales, pero esa es un poco la lectura que yo hago del partido.